Nueve personas muertas, seis mujeres. La tragedia principal, esa de los alcarrizos, los coquitos, una cosa espeluznante, lo que pasó ahí, una casucha, que veo las imágenes en el periódico. Hoy tiene una crónica muy descriptiva de lo que sucedió con que este individuo se presentó borracho en horas de... temprano de la tarde en la residencia donde vivía Pamela de la Cruz, que era su pareja y sus hijos, y quiso llevarse a los hijos de mala manera, incluso desnudos. Dice que el individuo llegó cuando... Dice que todo ocurrió cuando el victimario acudió a la casa borracho en busca de llevarse a la fuerza y desnudos en una motocicleta a los dos niños que había procreado con Pamela, de la que tenía más de un año separado. Empezó una discusión y una de las víctimas le dijo que llamaría a la policía, a lo que este, o sea, el individuo este de... de nombre... ¿cuál es el nombre de él? Esteban Javier Cora. Esteban Javier Cora. Sí, agente de la DGC. Agente de la DGC. Dijo que... La respuesta fue emprenderla a tiros contra los que estaban en la casa mientras ahorcaba a uno de los hijos que tenía tomado. Eso lo cuenta la abuela, Basilia Tejada Mansueta. Dijo que el niño está en estado de choque porque el que sobrevivió era el que tenía ahorcando. El otro, que estaba en el grupo de personas con su madre, murió también, él lo mató. Y hablan de... Bueno, dicen que el individuo intentó suicidarse, pero un grupo de personas como logró convencerlo de no hacerlo, yo creo que caigan presos también, porque eso es darle... Compartir el aire que uno respira con semejante bestia es absolutamente innecesario. Él pudo haber ahorrado a esta sociedad su innecesaria presencia, don Suntiro. Construcción de justicia divina. Ahora con la muerte no lo paga lo que sucedió. No lo paga bajo ninguna circunstancia, pero vivo... Fíjense lo que dicen los familiares. Para aquellos que ustedes... Hay una... Una... Una frase que dicen algunos de los moradores. Hacemos un llamado al jefe de la policía para que esto no quede impune. Nosotros nos sentimos mal, este loco estaba nuevo, recientemente lo habían enganchado. No sé cómo le hubiera un arma. Se le hubiera enganchado recientemente un individuo que tenía, evidentemente, problemas de estabilidad mental y lo acababan de enganchar a la dijericera y le hubiera enganchado un arma de fuego. Dice que algunas personas en la vecindad aseguran que como se trata de un agente policial, en poco tiempo saldrá en libertad, pues la justicia no se aplica en los casos donde los afectados son personas de escasos recursos. Él estará preso hasta ahorita, porque imagínense, él es un policía y nosotros no somos nada. El pobre aquí vale algo. ¿Ustedes creen en la justicia? Yo no, dijo uno de los moradores con la mirada perdida en el cielo. Eso es... Algunos extractos de estas crónicas que hace el periódico hoy, que visitó esa... Dicen ellos mismos desvencijada casa de pedazos de hojalata y techada con planchas de zinc. En ese estado de pobreza es cierto lo que ellos dicen. La justicia no llega ahí. La justicia no llega ahí. Por eso qué pena que no dejaron que se matara a ese hijo de su... Bueno, no tiene la culpa de eso. A veces uno quisiera como huirle a estos temas o no estar hablando tanto de eso, pero es que todos los días que pasa una situación y un reflejo del nivel de preocupación de ese tipo de casos lo son los editoriales de los periódicos. Cada periódico hoy, el editorial está dedicado a esto. Por ejemplo, el Listín Diario titula su editorial La Cordura Agoniza, el Diario Libre, Violencia, el Caribe, Imagen e Intimidad de los Fallecidos, el nuevo diario Sin Más Rodeos, el periódico hoy, un país atormentado por los homicidas de aparición instantánea, el mal de la violencia, dice el periódico El Día. Un elemento que hay que destacar, Oscar, Freddy, Gustavo, Eduard, es que se reporta que el policía había sido recomendado a cancelación por un comandante donde estuvo, creo que Moca. Moca. Entonces, primero, ¿cuál fue el proceso para ingresar un elemento que quizás no tenía la capacidad mental para aportar un arma de fuego, para ostentar autoridad armada? Y luego, ¿cómo saltó esa situación hasta que, miren cómo cierra el ciclo con un caso espantoso que conmueve a la sociedad que la cera y lo que manifiestan afectados de esos casos, gente pobre que desconfía, que tiene un nivel de desolación o desamparo que no se siente, no se siente, qué sé yo, protegido el sistema opera para quien tiene algo de nivel de poder aún sea un policía? Y parece como un maleficio sobre la sociedad dominicana nada más que el martes pasado el presidente en su discurso hablaba de una reducción de la violencia delincuencial y la inseguridad ciudadana de un 10%, una reducción, sin embargo, cuando ocurren ese tipo de olas de violencia que se comenzó el mismo martes en la madrugada con la muerte de un hijo de un legislador y se extendió hasta el fin de semana, entonces, uno dice, ¿es percepción? No, no es percepción, es la realidad de una ola que eleva la... lo que percibe el ciudadano en este país no se puede vivir. Y porque hay, digamos, niveles de violencia, esto es lo que se puede entender como la violencia social más que la violencia delincuencial. El presidente ha sido un enfoque de la violencia delincuencial que a veces se puede, digamos, solapar e incluso meterse dentro de las cifras y hasta alterarlas un poco desde el punto de vista de lo que es la seguridad ciudadana, aunque esto también es seguridad. Pero esto tiene que ver más directamente con lo que es una violencia social, una sociedad muy violenta. Esto, hablábamos de este caso, de los coquitos de Manuel Carrizo, que ahí hay cuatro personas muertas, la expareja, la exsuegra, o sea, la madre de la joven asesinada a uno de los hijos y un caballero que no pintaba nada, que simplemente estaba en un lugar cercano y una persona que salía pidiendo ayuda se le colocó detrás y el hombre le tiró y lo mató. Es el tipo de desprecio de la vida humana que llega a tener los seres humanos cuando se construyen sociedades tan violentas así. Hay dos casos más, dos feminicidios adicionales, uno en Moca, bueno, no, los dos en Moca, uno en la terrena y otro en Moca. La terrena es un, un hombre mató a su esposa de 50 años, son 50 años casados con ese señor, la mató, tiene 69 años. Ella tiene 70 años. 70 años tenía ella y 50 años juntos. Exacto. y otro el caso de Carla Angélica Pérez durante 20 años, esa la, 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 sangre y murió mientras era tratada de ser salvada en un hospital el caso que Freddy refiere fue la pasada semana del caso de Gabel Zapata ya hay tres personas presas por este caso fue un incidente que se produjo cuando el joven Zapata llegaba de Dajabón, se detuvo en un centro de expendio de comida rápida, en ese momento se produce un asalto y él aparentemente se resistía entregar parte de sus pertenencias y le hicieron un disparo en la pierna muriendo posteriormente luego de que perdiera mucha sangre, murió en el lugar incluso su cadáver fue levantado después de las seis de la mañana y por eso el padre se enteró prácticamente ya bien avanzado el día cuando se encontraba incluso en un acto esperando que llegara el presidente de la república a Dajabón, el ex legislador por Dajabón al acto de conmemoración de la restauración de la república eso es un hecho de violencia criminal como hay otro de violencia criminal que no necesariamente refleja o se ve en cifras de muertes de esta estadística que se maneja que es la de homicidios o muertes violentas por cada 100 mil habitantes que es el caso de los dominicanos residentes en el exterior que llegaban el fin de semana en un vuelo aterrizaron por el aeropuerto de Santiago iban de camino a la vega y casi llegando a la vega un grupo de asaltantes disfrazados de policía les detuvo les robaron 15 maletas de 15 mil dólares o 10 maletas de 15 mil dólares ellos fueron a poner la denuncia en la vega y duraron 4 horas hasta que apareció un cabo con unas mascotas para tomarles la nota después dicen decimos aquí que es percepción de los dominicanos al exterior cuando vienen que lo no es percepción son cosas que pasan porque eso trasciende allá y le llega a todos los dominicanos tiene un impacto muy negativo muy negativo ojalá que la policía resuelva ese caso temprano y contundentemente 10 años tenía que no venir a la República Dominicana ese dominicano así mismo y había partes que nunca habían venido esa era la bienvenida que le dan así es así es mira hay otro caso Oscar hay otro caso que no tiene que ver dígame perdón perdón que hay otro caso en la provincia también España pero en Gaspar Hernández en la madrugada del domingo sábado ya la madrugada del domingo dos jóvenes que fueron ultimados a tiro por otro en un colmadón allá en Gaspar Hernández provincia España ya identificados como Nelson Antonio García alias Tres Pelos de 29 años y Siriaco o David Burgos el chipero de 19 años el agresor el presunto agresor es Sandro Lebrón quien anda huyendo dicen las autoridades y la verdad un fin de semana muy muy sangriento y este caso que veamos las imágenes hace un momento ahí de Burgos no las facilitaba del caso del el presidente de la DNCD el vice almirante retirado Feria alburquerque compresa y el caso de Manuel que es el mismo caso como Manuel es el comunicador es el asesinato de Manuel es el mismo caso de Feria alburquerque claro estoy mencionando el matador pero es evidentemente el mismo caso Eduardo el caso de el vice almirante alburquerque compresa a quien ustedes ven en esas imágenes en el momento en que da muerte a el comunicador animador de eventos deportivos Manuel Duncan lo que llama la atención bastante Oscar discúlpame por favor la Fiscalía del Instituto Nacional ha solicitado prisión preventiva de un año para el vicealmirante retirado Feria alburquerque comprendiendo entre otras cosas que puede influir en la investigación por su condición de ex jerarca militar y su capacidad de intimidación a posibles testigos entiende el Ministerio Público además de que él agravó su caso al intentar al desaparecer el arma con que dio muerte a Duncan un arma que además no era la que tenía legalmente asignada por su condición de alto oficial retirado y que en consecuencia hay una serie de elementos que agravan su caso por lo cual él pidió un año de prisión preventiva a pesar de que el vicealmirante retirado se entregó voluntariamente evidentemente tenía una orden de prisión y cuando se producen este tipo de crímenes violentos regularmente la prisión preventiva es lo que procede por muchísimas razones yo que de entrada no me muestro favorable a la prisión preventiva para este tipo de crímenes sí independientemente de todas las condiciones que pueda presentar de arraigo de disposición de presentarse a la justicia creo que aquí cabe prisión preventiva porque además yo creo que aquí estarán discutiendo la cantidad de años pero de que el señor algo que compré pasará una temporada en prisión eso yo pienso está fuera de cualquier discusión sus abogados podrán establecer cualquier atenuante sobre la base de hechos que se produjeron con anterioridad pero lo que ahí sucedió según la narrativa de los testigos fue que el señor Alburquerque compré llegó a un establecimiento de comida rápida el rico de la nuña de cáceres con Rómulo Betancur de allí al pedir unos alimentos un joven que se encontraba allí que era el Duncan se estaba ensuciado aparentemente su camisa y él se reía no necesariamente de él dice que se reía de nada de otra cosa lo que fuere pero el joven Duncan pensó que era de él hubo una agresión un forcejeo un manotazo los golpes ponganle algo que usted quiera pongan ustedes que el señor Duncan haya golpeado al alburquerque pero la realidad es que elburquerque de ahí salió a su carro a buscar su barba de fuego a dispararles a él y a un acompañante de apellido Corniel que salieron corriendo del lugar y alburquerque no lo dejó así sino que se montó en su vehículo y fue y lo persiguió en el carro hasta que lo encontró y después que lo encontró le tiró a matarlo y después que lo mató lo remató con otro tiro hay una serie de acontecimientos ahí que no no permiten demasiadas atenuantes de todas formas esto es un caso que ya refiere también a la violencia social como los conflictos en nuestro país estamos cada vez más propensos a resolverlos con armas de fuego yo soy de las que pienso que la gente se cree que está mejor protegida con armas de fuego yo creo que no creo que es por trama de fuego una debilidad tanto porque se convierte en un objetivo para el delincuente que hace años ya lo ve como una prenda atractiva como un celular mejor que un celular más que un celular o que un reloj porque la roban el arma de fuego y la gente que le roba un arma de fuego regularmente lo matan como siempre está la posibilidad de que tú la uses contra ellos entonces primero te matan y luego te la quitan y además de eso hechos como esto la gente cuando usted tiene un arma de fuego usted regularmente resuelve el problema tiro yo me acostumbré a resolver el problema trompar como mucho un botellazo era lo más que se lanzaba y ahora ya tiro entonces es una pena yo creo que aquí hay una tragedia grande, grande, grande que es la de Manuel Duncan deja tres hijos en la ofandad una familia es un hombre joven con futuro con proyección en el campo profesional la tragedia de un hombre ya en sus años finales de vida como el caso de Alburquer que luego de una carrera militar exitosa verse ya muy probablemente acabar sus días en prisión así que es un quecho lamentable pero la justicia tiene que alcanzar a todo el mundo y aquí tiene que alcanzar también a este caballero que pienso mato de forma salvaje una vida útil independientemente de las condiciones que fueron previas a los acontecimientos que provocaron la muerte de Duncan la personalidad impune es una cosa terrible las cosas suceden por una serie de hechos anteriores usted va construyendo y creyéndose que es fácil saltar la baranda de la justicia y que puede yo vi un reporte de que el general Alburquerque en el 92 había matado a un cabo de la policía lo leí no sé me tomé un tiempo hablando con algunos oficiales que en paralelo iban con Alburquerque él fue separado de la armada anteriormente marina de guerra en su rango de en el rango de de Alferes con el que salió de la academia luego fue logró reingresar por la policía siendo jefe de la policía Camilo Antonio Nacir Tejada que era un marino que Balaguer lo había puesto en la en la policía y en la policía entonces sé que tenía una forma con subalternos en la academia de la policía que no iba con la condición de tratar de manera humana dentro de la disciplina miren uno no quiere como dicen hacer leña del árbol caído él está en una situación que debe estar arrepentido si es razonable si lo entiende que cometió un hecho muy dañino socialmente humanamente todo esto pero hay que aprender señores de que usted debe de observar un comportamiento máxime cuando ostenta una condición de autoridad y él debe de aceptar que cometió un error y prepararse mentalmente y sus abogados aunque desarrollen una teoría de defensa jurídicamente aceptable él debe de comprender que él mató a un ser humano que tiene hijos que dejen la orfandad que tiene madre una madre nadie está preparado para sepultar a un hijo lo que naturalmente debe ocurrir es que los jóvenes los más jóvenes sepulten a sus mayores no lo contrario él deja una mujer en viuda deja hermanos dolidos terrible es Manuel Duncan en su familia según escuchó una hermana era una suerte de padre protector de los demás porque producía trabajaba y esas cosas duelen mucho cuando muere alguien duele es una persona pero hay muertos que duelen más que otro en la familia dependiendo los vínculos la responsabilidad así que el general Albulkelke y sus abogados que asuman la responsabilidad con la entereza que requiere y no traten de buscar algunas artimañas para tratar de bajar la pena y la condena y el ministerio público ojo con esto que establezca y que haga las investigaciones y aporte cosas que puedan ser meritorias ante la justicia la hermana de Manuel Duncan habla de que los vínculos que pudiera tener el general Albulkelke con ministerio público y cosas de esas pudieran afectar el sistema debe de responder a ese caso no puede darse aquello de que un general puede hacer lo que quiera y burlarse no tiene que haber justicia mire la fuerza armada ayer dio a conocer el inicio del proceso si usted va a cambiar de tema no sé si duro quiere decir algo sobre el caso de Duncan ok adelante bueno llama la atención con esta ola de violencia que está viviendo la república dominicana relativamente con estos últimos dos o tres casos que ya hemos mencionado desde el principio del programa desde las cinco de la mañana una serie de consejos que da el doctor Héctor Guerrero Heredia que suenaría un poquito jocoso y él dice que para pasar por hay que pasar por pendejo y no por muerto me recordó bastante un merengue que tiene Josie Esteban que dice para que digan que aquí murió que digan que aquí corrió él habla de una serie de medidas que hay que tomar en este tiempo de tanta violencia y dice y es verdad queremos ser guapo en todo llegamos a un parqueo nos lo cogieron queremos hacer un show queremos utilizar la violencia como decía Oscar si usted tiene un arma y hay una situación lo primero que se saque es el arma entonces él da una serie de consejos que reproduce creo que el periódico diario libre creo que el listín diario también sobre cosas que hay que hacer en este momento de tanta violencia que vive la república dominicana que yo le recomiendo a la gente que lo lea bueno así es adelante pero